¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Hoy es miércoles 23 de junio del año 2021, Día del Padre. Así que hacemos extensivas nuestras felicitaciones a todos aquellos padres de familia que siempre trabajan y dedican tiempo, amor y, por supuesto, mucha comprensión a sus hijos y a su familia. Saludos también a todos los padres que conforman parte del equipo periodístico, ejecutivo y técnico de Noticias 12. Así que un abrazo de felicitaciones para todos ellos. Gracias a usted por siempre estar pendientes de nosotros y a nuestros compatriotas fuera de nuestras fronteras que se conectan a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y en www.canal12.com.ni. Vamos a dar inicio con las informaciones. Lo hacemos con lo que ha sucedido en la Organización de Estados Americanos. Se ha realizado una sesión donde la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha presentado el informe actualizado sobre la situación de crisis sociopolítica en Nicaragua. Antonia Urrejola, presidenta de la CID, fue la encargada de divulgar este informe ante los representantes de la Organización de Estados Americanos. Por supuesto, Nicaragua también tuvo participación en este foro y rechaza de forma categórica este informe, además de que lo desacredita y acusa a la CIDH de ser sesgada y parcializada en favor, supuestamente, de Estados Unidos. Veamos parte del informe, la reacción de Nicaragua y un poco de la discusión que se registró posteriormente. En esta ocasión, la Comisión manifiesta, una vez más, su serie de preocupación por el grave escalamiento de la represión en Nicaragua ocurrido en las últimas semanas, consistente a la intensificación de la persecución penal contra reconocidos líderes y lideresas de la oposición nicaragüense, personas defensoras de derechos humanos y también de la prensa independiente. En un periodo de 20 días, autoridades del Estado nicaragüense han detenido y criminalizado a cinco personas precandidatas presidenciales para las próximas elecciones generales a realizarse en noviembre de este año. Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora Barberena. En el mismo lapso de tiempo, la Comisión, a través de su mecanismo especial de seguimiento a Nicaragua, el MECENI, ha tomado conocimiento sobre la detención y criminalización de al menos 20 personas, entre líderes y lideresas de la oposición y empresariales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes. Según la información que hemos recibido, algunas de estas detenciones han ocurrido bajo el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional. En la mayoría de los casos, los domicilios fueron allanados sin mediar ninguna orden judicial. La Comisión destaca, además, que varias de las personas detenidas son actualmente beneficiarias de medidas cautelares de la Comisión. Según información pública del Estado, estos casos, salvo el de Cristiana Chamorro, a quien se le imputan, entre otros, delitos de presunto lavado activos, se investigan bajo la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Esta ley, que fue aprobada el año pasado, no establece tipos penales y refiere a un conjunto de tipos penales que están previstos en el Código Penal de Nicaragua para los actos de traición, delitos que comprometen la paz y delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua. La falta de información no permite conocer los tipos penales que se están utilizando en los procesos de investigación. En este contexto, ninguna de las personas detenidas ha sido formalmente acusada por el Ministerio Público, y para este fin, estas están actualmente detenidas bajo una figura procesal de detención preventiva sin acusación fiscal hasta por 90 días, resultado de una reforma al Código Procesal Penal que fue realizada este año. Es más que evidente que existe una profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua con graves consecuencias políticas y democráticas. La Comisión ha hecho un seguimiento constante de la situación, señalando su preocupación por el agravamiento de la crisis, y hemos estrechado aún más nuestro trabajo coordinado con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para atender estos hechos, y hacer un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que exijan al Estado de Nicaragua, ya casi cito textualmente las palabras de la propia Alta Comisionada de Derechos Humanos ante el Consejo ayer, la liberación inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático. No quiero terminar mi intervención sin expresar un saludo solidario a todo el pueblo de Nicaragua, reafirmando que como órgano regional de protección de derechos humanos, la Comisión mantiene su compromiso permanente de continuar monitoreando la situación en el país con el fin de velar por la protección a la vida y la integridad física de las personas, defensa de las víctimas y la libertad de expresión del pueblo nicaragüense. El gobierno de Nicaragua rechaza la presentación del falaz y malintencionado informe de la CDH sobre Nicaragua. Condenamos la manipulación y la instrumentalización de este organismo que está siendo utilizado como punta de lanza por el gobierno de los Estados Unidos en su guerra de agresión en contra de Nicaragua y su descarada injerencia en el proceso electoral nicaragüense. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Nicaragua no tienen ninguna credibilidad ni relevancia. La población nicaragüense ya los conoce muy bien y sabe a qué intereses representan. Saben que tergiversan la realidad nacional y que utilizan una visión parcializada y cerrada a propósito con el objetivo de minimizar las acciones criminales que se han venido cometiendo contra el pueblo nicaragüense por grupos terroristas, mercenarios y vendepatrias financiados y dirigidos por el gobierno norteamericano con el objetivo de romper el orden constitucional, afectar la paz y la seguridad ciudadana y a través de sus nexos con gobiernos extranjeros intentan reeditar el fallido golpe de Estado todo ello en el marco del proceso electoral nicaragüense. El dolor de acero, el cinismo y la defamación son objetivos políticos que persigue Estados Unidos a través de la CDH que paradójicamente financian y dirigen pero no reconocen potestad a la Comisión por lo tanto no se les aplica a ellos la Convención porque no son parte del sistema interamericano de derechos humanos por no haber ratificado la Convención Americana. Denunciamos el comportamiento bochornoso de esta Comisión y el de otros organismos de derechos humanos que actúan como mercenarios que sirven y obedecen a las directrices del gobierno de los Estados Unidos y de algunos países europeos que financian sus arbitrariedades el uso del doble estándar, la calumnia y la mentira en contra de los países que no se sujetan al consenso de Washington. Esto explica el porqué en todos los informes que presenta la Comisión Interamericana y otros organismos de derechos humanos de la ONU todos ellos parcializados, omiten y callan de forma deliberada los actos de terrorismo, asesinatos, torturas, secuestros, violaciones robo con intimidación, incendios, extorsiones y otros delitos de crimen organizados en los que se utilizaron todos tipos de armas incluyendo armas de guerra por parte de los supuestos protestantes pacíficos desde los más de 1.300 tranques de la muerte que paralizaron al país e impidieron el libre tránsito internacional de personas y vehículos todo en perjuicio del pueblo nicaragüense y principalmente de los sectores más vulnerables mujeres, niños y niñas y enfermos así en contra de miembros de la Policía Nacional funcionarios públicos y simpatizantes del Partido Sandinista de lo cual el Estado de Nicaragua le ha presentado abundante evidencia quedando demostrado que hicieron uso de la delincuencia para generar violencia en cuanto al distinguido embajador del Uruguay nos preocupa seriamente lo que la dictadura uruguaya está haciendo con su presidente a la cabeza siguen impulsando leyes para imponer un bozal a los medios de comunicación en el último año se registraron 49 casos de amenaza a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay y según el séptimo informe de monitoreo realizado por el Centro de Archivos de Acceso a la Información Pública esto es lo que reportan en julio aprobado se aprobó la ley de urgente consideración llamada LUC que contenía disposiciones imprecisas que restringían la libertad de expresión de reunión y prohibía las manifestaciones y las protestas sociales así que ¿de qué consejo nos viene a dar, señor embajador? Rechazo enfáticamente la descalificación hacia el Uruguay como una dictadura que acaba de proferir el señor Alvarado creo que ingresa en un despropósito gigantesco creo que desconoce absolutamente lo que es la legitimidad de origen y de ejercicio del gobierno de la República Oriental del Uruguay del doctor Luis Lacalle Pou quien fuera electo democráticamente y que gobierno y oposición a pesar de tener matices siguen conviviendo de manera pacífica y democrática no le permito no le permito al embajador de Nicaragua una descalificación de esa naturaleza no se le permito en este territorio y en ningún otro territorio y sepa que si llega a decir otra infamia más de esa naturaleza voy a actuar en corda y en consecuencia como corresponde es la última vez que le permito que diga un disparate de ese tipo es la última vez eso fue lo que sucedió esta mañana en la Organización de Estados Americanos durante la presentación del informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la crisis sociopolítica desde el 2018 hasta la fecha que está azotando Nicaragua en tanto en otro foro internacional la Organización de Naciones Unidas ahí se votó por una resolución donde se pide al gobierno de Estados Unidos levantar el bloqueo económico hacia Cuba esta resolución fue aprobada por 184 países dos votos en contra y también tres abstenciones veamos ahora la Asamblea General está votando el proyecto de resolución a barra 75 barra L97 que lleva por título la necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América sobre Cuba por favor rogamos a las delegaciones que verifiquen que sus votos están bien reflejados en pantalla hemos finalizado la votación por favor interrumpan el funcionamiento del mecanismo de votación los resultados de la votación son los siguientes a favor 184 en contra dos abstenciones tres el proyecto de resolución a barra 75 barra L97 queda aprobado y eso fue lo que sucedió en la organización de naciones unidas donde se aprobó una resolución en la que se pide a Estados Unidos poner fin al bloqueo económico contra Cuba vamos a continuar con más noticias cambiando completamente de tema miembros de la unidad médica nicaragüense están demandando a las autoridades del gobierno que se aplique las vacunas al personal médico que trabaja en primera línea atendiendo los casos de coronavirus en nuestra nación veamos se debe de priorizar a los profesionales de primera línea se debe de priorizar a todo el personal de salud que está en contacto directo con los pacientes ante esta definición muy limitada de dada la amplia circulación del virus en las unidades públicas y privadas por lo tanto se debe de considerar a todo el personal de salud como una necesidad de primera línea que tiene que ser vacunado por lo antes de expuesto exigimos al gobierno uno intensificar la gestión para la adquisición y donación de vacunas ante las instancias correspondientes dos considerar que todo el personal de salud público y privado como personal de primera línea se tiene que garantizar la vacuna de todo este personal informar de forma transparente y oportuna los avances del plan de vacunación y garantizar el acceso de la vacunación a toda la población incluso a los mayores de 18 años no es adecuado que mientras iniciamos un plan de vacunación estamos llamando a actividades colectivas cuando hablamos de la inmunidad de rebaño no se consigue de esa manera se consigue tomando la medida además del plan de vacunación agresivo tomando las medidas para no aumentar el sufrimiento dentro de la población y dentro de la población de profesionales de la salud reiteramos nuestra recomendación a la población en general de mantener las medidas preventivas y buscar atención ante síntomas sospechosos y estos síntomas sospechosos no se pueden no los podemos confundir con cuadros respiratorios que inician a partir de las temporadas de invierno pero actualmente todo cuadro respiratorio que va en aumento tiene que ser considerado como sospechoso relacionado al COVID-19 recomendamos especialmente a todo el personal de salud que extreme las medidas de protección incluyendo el uso consistente de los equipos de protección personal así como las medidas preventivas recordemos que un médico está en un espacio cerrado atiende entre 30 y 50 pacientes y la carga viral se aumenta muchas veces decimos los médicos no se cuidan eso no es así sino que estamos ante un mayor riesgo por la carga viral existente otro tópico que queremos mencionarles a ustedes es el cierre oficial de nuestras oficinas de la unidad médica nicaragüense nos vimos obligados a cerrar nuestras oficinas el asedio y la agresión de parte del gobierno y sus paramilitares ha venido en ascenso en las últimas tres a cuatro semanas agresión desde que te piden te toman fotos te piden la cédula te interrogan te llevan aparte y la agresividad de muchos paramilitares en querer entrar a nuestra sede en sentenciarnos que van por nosotros yo les quiero decir que en nuestras oficinas de la unidad médica nicaragüense se atendía y se va a seguir atendiendo de otra manera a los grupos poblacionales que requieren atención humanitaria que requieren atención médica por algún cuadro específico de su salud y que muchos de ellos son rechazados por el sistema de salud del gobierno vamos a continuar con más informaciones pero antes un cambio comercial al regresar el consejo supremo electoral ha divulgado la distribución de los consejos electorales municipales en el proceso de elecciones que se registrará el próximo mes de noviembre después de la pausa los detalles estamos de regreso con más información acá en noticias 12 gracias por continuar con nosotros miembros del consejo supremo electoral han divulgado una nota de prensa donde hacen referencia a la conformación de los consejos electorales municipales que participará en el proceso electoral previsto a realizarse el próximo mes de noviembre vamos a dar lectura a esta nota de prensa que se ha divulgado dice así el consejo supremo electoral de conformidad con actividad número 16 del calendario electoral informa que el día martes 22 de junio se nombraron a un total de 918 personas para la conformación de los consejos electorales municipales de los 153 municipios del país entre los cargos seleccionados se nombraron 459 mujeres y 459 hombres para la conformación de los 153 presidentes 153 primeros miembros y 153 segundos miembros todos estos propietarios y propietarias han sido nombrados con un igual número de suplentes en cuanto a presidentes y presidentas primeros miembros de los consejos electorales municipales y sus respectivos suplentes se asignaron de acuerdo a lo que establece la ley electoral entre los partidos que obtuvieron el primero y segundo lugar en las últimas elecciones generales en este caso celebradas en el año 2016 es decir entre el FSLN y el partido liberal constitucionalista adicionalmente se nombraron un total de 306 personas como segundos miembros entre propietarios y suplentes los que quedaron distribuidos entre todos los demás partidos y alianzas políticas participantes partido camino cristiano 61 miembros partido alianza liberal 51 miembros partido alianza por la república 61 miembros partido liberal independiente 62 miembros alianza ciudadanos por la libertad 63 miembros partido yatama 8 miembros puesto que por ser un partido político regional y participar solo en la organización de consejos municipales en la costa caribe por eso se le asignaron un total de 8 miembros cabe destacar según el consejo supremo electoral que en todos los casos se aseguró equidad y alternancia de género como lo establece la ley electoral en nuestro país es importante reconocer y felicitar a los integrantes de los consejos electorales departamentales y regionales quienes realizaron un arduo trabajo bajo un clima de paz armonía y respeto entre ellos y ellas quienes representan en estos consejos a las fuerzas políticas organizadas en nuestro país es el comunicado que ha divulgado el consejo supremo electoral justamente ya hay reacciones en torno a estos nombramientos de los consejos electorales municipales la alianza ciudadanos por la libertad asegura que ha habido una serie de irregularidades en estos nombramientos que alteran lo que establece la ley electoral veamos en qué consiste a través de una nota de prensa del consejo supremo electoral ha informado que ya se han conformado los consejos electorales municipales la nota de prensa pues es muy escueta nos dan cifras globales dice que a la alianza ciudadanos partido ciudadanos por la libertad alianza CXL le han nombrado 63 miembros hasta el momento a pesar de esta nota de prensa no hemos sido notificados de estos nombramientos en los departamentos de Rivas Managua Estelí Granada y Carazo por lo tanto realmente no sabemos si esta cantidad que dice la nota de prensa corresponde a el número que debe ser equitativo según la ley de la asignación o nombramiento de los segundos miembros que corresponden a esta alianza electoral cabe mencionar que el día de ayer que según calendario era el día en que los consejos electorales departamentales tenían que sesionar los tres miembros presidente primer miembro y segundo miembro para la selección de estos miembros de los consejos electorales municipales recibimos por parte de nuestros segundos miembros en los tres departamentos donde tenemos segundos miembros los propietarios y en otros consejos electorales departamentales denuncias de que la figura del administrador de los consejos electorales departamentales era quien estaba tomando las decisiones de estos nombramientos esto es totalmente fuera de la ley la figura de el coordinador o de el administrador de los consejos electorales departamentales debe delimitarse a una función administrativa y no interferir en las facultades que tienen los presidentes los primeros miembros y los segundos miembros de los consejos electorales departamentales que es nombrar de las ternas que presentamos las organizaciones políticas a los que van a integrar los consejos electorales municipales es lamentable que el consejo supremo electoral no tenga esa responsabilidad ante la ciudadanía del pueblo de Nicaragua de respetar la ley por eso hacemos esta denuncia pública ante los medios que el consejo supremo electoral está violentando la ley al permitir que sea esta figura que está fuera de la ley la que esté interviniendo en estos nombramientos vamos a cambiar completamente de tema algunas organizaciones civiles están promoviendo una campaña de acceso integral al servicio de agua en algunas comunidades rurales de nuestro país conozcamos más sobre esta iniciativa estamos hablando no solo de la cobertura no per se de la cobertura sino más bien del porcentaje de personas que reciben agua a las 24 horas del día y que esta agua esté correctamente tratada que sea realmente potable entonces por ahí por eso sale un porcentaje más bajo que lo que son las coberturas realmente cobertura es a quien le llegue el agua ya sea todo el tiempo o una parte del tiempo que son unos porcentajes más altos en este sentido pero aquí lo importante es que nosotros estamos trabajando tanto con los actores locales como con otros actores nacionales para poder mejorar este tipo de indicadores en el futuro ¿verdad? porque hay un punto aquí importante que la población debe saber que las áreas rurales los sistemas de agua están administrados por un comité potable de agua potable y saneamiento rural que son grupos de voluntarios líderes comunitarios que ellos emplean su tiempo ¿no? voluntarios para poder administrar estos sistemas entonces nuestra idea de sostenibilidad es fortalecer las capacidades de ellos y también de todas las instituciones locales para que estos servicios se puedan mantener por el mayor tiempo posible con las con la acceso en el tiempo ¿no? la mayor parte del tiempo posible y con la calidad mejor posible pero ¿qué sucede? ¿no? que nosotros por ejemplo tenemos en este momento el manejo de recursos hídricos como un elemento muy importante esto quería recalcarlo porque está muy muy ligado al cambio climático puede llegar un momento en que todas las tanto organizaciones o instituciones sigamos nosotros perforando pozos o creando sistemas ¿no? con tuberías pero el agua no va a estar disponible entonces todo el abordaje y enfoque que se pueda tener de sostenibilidad de los sistemas de agua debe incluir la gestión del recurso hídrico lo cual se trata de una estrategia multiactor responsabilidad compartida en un municipio o en una comunidad para poder cuidar este recurso de agua ¿no? entonces por ahí es un punto que quería recalcar muy importante que es como la visión a futuro que estamos teniendo la mayoría de organizaciones que estamos en este tema para muchos es muy fácil obtener un vaso de agua limpia y te toma unas segundos abrir un grifo cuando en muchas zonas rurales no solo en Nicaragua también en el mundo hay personas familias mujeres especialmente niños y niñas que tienen que recorrer horas ¿no? hasta tres horas para poder obtener agua para el día entonces ese es el primer factor el segundo factor es la salud que con el contexto del COVID-19 hemos visto que es muy relevante el agua segura para lavarse las manos pero qué pasa con aquellas personas de las áreas más remotas rurales que no tienen acceso a agua cómo se van a lavar las manos si no tienen agua entonces el sentido de la campaña es poder a la vez de sensibilizar es buscar ese apoyo de los diversos actores y sectores de la población para nuestro trabajo en Nicaragua entonces estamos buscando apoyo individual ¿verdad? a nivel de donaciones de nuestra campaña de recaudación apoyo empresarial y apoyo de la cooperación internacional vamos a presentarles ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional a propósito de agua se prevé lluvias en gran parte del país lo que son las posibilidades de zonas de baja presión con probabilidad de un 80% de desarrollo ciclónico siempre en el frente al pacífico oeste de México tenemos la onda tropical número 4 que sigue su desplazamiento sobre la zona del pacífico oeste tenemos la onda tropical número 5 saliendo ya del territorio nacional y tenemos siempre otra onda tropical número 6 que continúa su desplazamiento como también sistema de baja presión con una probabilidad de un 30% en relación al comportamiento para el día de hoy la onda tropical número 5 se desplaza sobre el pacífico oeste acompañada de una baja presión con las corrientes del monzón otro sistema de baja presión que está localizado en el sureste de Nicaragua mantenemos dos ondas tropicales circulando hacia las antillas menores para el día 24 mantenemos siempre este sistema de baja presión acompañada con una baja presión con la onda tropical número 6 una baja presión localizada cerca del sureste de Panamá y Colombia desplazándose hacia la zona del sureste de Nicaragua y dos ondas tropicales que siguen su desplazamiento hacia las antillas menores para el día 25 tenemos siempre esta zona de baja presión que está acercándose al sureste de Nicaragua entre Costa Rica de Nicaragua y Panamá y tenemos ya el paso de la onda tropical sobre las antillas menores como también otra onda tropical atlántico hacia las antillas menores este es el comportamiento de las posibilidades de lluvia pocas probabilidades de lluvia para este día algunas lluvias esporádicas que se podrán estar presentando pero la tendencia es pocas precipitaciones que tendremos las temperaturas mínimas mantenemos de 24 a 25 en la zona de occidente Managua, Masaya y Granada 24 a 25 Carazo, Río 23 a 25 Madrid y Nueva Segovia de 21 grados centígrados Ginoteca Estelín y Matagalpa de 20 a 22 Huaco, Chontales Río San Juan de 23 a 25 Río Blanco y Nueva Guinea de 23 grados centígrados Triángulo Minero de 23 a 24 y Caribe de 26 a 27 grados centígrados Temperatura máxima occidente de 28 a 32 Managua, Masaya y Granada de 29 a 30 Carazo, Rivas de 28 a 29 Madrid y Nueva Segovia de 29 grados centígrados Estelín y Nostega de Matagalpa de 25 a 26 Huaco, Chontales y Río San Juan de 28 a 31 Río Blanco y Nueva Guinea de 27 a 28 Triángulo Minero de 29 a 31 y Caribe de 28 a 29 grados centígrados la velocidad de viento promedio desde Ocotal hacia la zona de Nueva Guinea de 49 kilómetros por hora como también de León hacia la zona de Rivas con 49 kilómetros de ráfaga ocasionales En otras informaciones la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha solicitado a la Corte Internacional de Derechos Humanos medidas provisionales en favor de Juan Sebastián Chamorro José Adán Aguirre José Adán Aguirre Félix Maradiaga Violeta Granera y su núcleo familiar ante la extrema situación de riesgo que viven en Nicaragua en el comunicado que se ha hecho público esta mañana se da cuenta que las personas identificadas buscan participar de las elecciones generales de noviembre de 2021 desde los espacios políticos de oposición que representan En tal sentido se destaca que las mismas son personalidades públicas integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y de la Unidad Nacional Azul y Blanco con un rol de liderazgo y visibilidad en contra de las medidas impulsadas por el actual gobierno de Nicaragua desde abril de 2018 y se habrían manifestado en oposición a las acciones represivas estatales en contra de la población civil en el contexto de la crisis de derechos humanos además buscan que las elecciones generales de noviembre de 2021 sean democráticas según el comunicado la información recibida por la CIDH sugiere que la privación de libertad de estas personas guarda estrecha relación con una intención dirigida a silenciarles mediante represalias y con ello enviar un mensaje de castigo a las personas que se manifiesten o protesten en contra de las acciones estatales o que busquen ser oposición al actual gobierno de Nicaragua en las próximas elecciones generales de noviembre del 2021 esto es Juan Sebastián Chamorro José Adán Aguirre y Félix Maradiaga y Violeta Granera siguen estando en riesgo que afecta su vida e integridad personal es lo que ha solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Internacional de Derechos Humanos medidas provisionales en favor de las personas mencionadas anteriormente es momento de un breve corte comercial al regresar más información para usted quédese con nosotros gracias por continuar informándose con nosotros se cumple un año desde la muerte o el fallecimiento del obispo de la diócesis de León Monseñor Bosco Vivas Robelo los miembros de la comunidad eclesial de esa localidad le han rendido homenaje yo encontré ya encendido como un incendio el amor a la Virgen en los corazones de ustedes los restos mortales de quien gobernar eclesiásticamente la diócesis más antigua del país descansan a los pies de la Virgen del Carmen desde el 23 de junio de 2020 es en la nave izquierda de la Basílica Catedral de León por la que decenas de fieles transitan para depositar ofrendas florales velas y oraciones para quien fuera su pastor durante 28 años es la forma de recordar al obispo del Ave María Purísima era deseo de Monseñor Bosco Vivas cuando estaba él al servicio y al frente como pastor de esta diócesis que sus restos reposaran en la catedral a este servidor le había pedido él que se excavara una sepultura a los pies de la Virgen del Carmen esto si no me falla la memoria se realizó después del año del Mich la sepultura fue hecha y le dimos a esculpir en el interior de la misma su escudo cuando ya estuvo concluida Monseñor pasó revista podemos decir sobre ese lugar y me dijo que si Dios no disponía otra cosa y si yo estaba todavía en este mundo pues que velara y que expresara que su deseo era descansar a los pies de la Virgen del Carmen consagrado obispo el 21 de noviembre de 1981 y 10 años más tarde encomendado a ser pastor de la diócesis más antigua del país hizo evidente su profunda devoción por la Virgen María y optó por un lema episcopal que enmarcará su misión en enriquecer la piedad popular de León y Chinandega el fin del pontificado más extenso en la diócesis culminaba aquel 29 de junio 2019 cuando se estaba organizando esta despedida el comité de sacerdotes que se había conformado para este fin discutía si se hacía en la catedral de León o en la basílica del viejo la misa de despedida fui consultado por algunos de ellos y yo le dije sin lugar a dudas tiene que ser en el viejo ahí comenzó su ministerio sacerdotal ahí fue su primera reunión con sus sacerdotes el año de 1991 y ahí podemos decir que fue donde él abrió su testamento abrió su corazón el 23 de junio 2020 era declarado muerto tras haber permanecido internado en un hospital capitalino su féretro era despedido por cientos de personas en las orillas de la carretera León mientras miles de usuarios se conectaban a través de redes sociales para dar el último adiós a un hombre cuyo principal legado fue enriquecer la piedad popular de León y Chinandega y de quien su memoria perdura entre la feligresía y la basílica desde donde predicó la palabra de Dios por tantos años vamos a cambiar completamente de tema en asuntos económicos el director ejecutivo de la cámara de la pesca de Nicaragua asegura que a partir del primero de julio se abre la temporada de langostas en la que tienen altas expectativas de producción veamos todos los años a nivel centroamericano se establece una vea de cuatro meses para langosta del caribe esta es una medida de conservación se prohíbe la pesca se prohíbe el traslado el almacenamiento el procesamiento la comercialización de la langosta del caribe durante cuatro meses que va del primero de marzo al 30 de junio esta es una medida de conservación para asegurar la reproducción de la langosta del caribe para que las próximas generaciones siempre tengan langosta puedan capturarla y puedan comercializarla entonces estamos ya terminando la vea el primero de julio se abre la temporada de langosta entonces ya en este momento las empresas los pescadores están alistando sus embarcaciones sus botes sus nazas para ir a pescar langosta en el caribe a partir del primero de julio hay que decir que la langosta es la pesquería más importante del caribe produce alrededor de 70 millones de dólares en divisas líquidas y produce genera más de 10 mil empleos productivos directos sobre todo en comunidades bastante aisladas donde la actividad económica y los ingresos son precisamente de la langosta la costa caribe nicaragüense la veda es regional la veda es para todos los países del área centroamericana ya Nicaragua tenía una veda desde antes que se hiciera una medida regional y al sector privado de Nicaragua siempre le ha interesado que la veda se establezca todos los años y que la veda se cumpla y somos promotores del cumplimiento de esta veda porque es importante la sostenibilidad del recurso de la sostenibilidad del recurso dependen las millonarias inversiones que hay en el Caribe en plantas de proceso en plantas de hielo en embarcaciones en muelles verdad o sea se ha hecho una inversión muy importante y por lo tanto es necesario que la pesca de langosta se haga con responsabilidad para que siempre exista langosta en el Caribe ahora digamos más o menos con esto de que pues ya se abre de una manera bien de incrementar así es la producción pesquera se abre la pesquería verdad tarda ocho meses la temporada de pesca va del primero de julio al 28 de febrero de cada año verdad durante esos ocho meses se capturan alrededor este de unos 70 millones de dólares en exportaciones verdad eso son aproximadamente unas 5 millones a 6 millones de libras de langosta vamos a continuar con más informaciones algunos especialistas en psicología afirman que o más bien advierten que las migraciones de ciudadanos nicaragüenses podría incrementar a medida de que se acerca el periodo electoral de noviembre 2021 migración es una exigencia es una acción forzada de salir de tu país por alguna circunstancia en este caso el servicio de gestión para migrantes nos dice que puede ser por un factor externo de lo que es ingresos económicos violencia o persecución política al menos en Nicaragua y en ese sentido han habido muchas personas que han migrado usualmente cuando las personas migran se ven forzadas a tener completamente un panorama distinto al que vivían acá en ese sentido se ven afectadas tanto las familias como las personas que han salido las personas que han salido se encuentran con un panorama lleno de adversidad en ese sentido se van a encontrar con incertidumbre claramente con tristeza con ansiedad con diferentes eventos que pueden generar un trauma en todo ese espectro y eso es algo que tienen que lidiar por poco a poco mientras que las familias que están acá que son familias de migrantes además de lo que ya dije con anterioridad también se encuentran con esa perspectiva de tener completamente que lidiar con el hecho de saber qué pasará con tu familiar y en ese sentido me gustaría decir que es responsabilidad de cada uno de los que estamos acá poder solventar esas necesidades esa parte psicoemocional a través de diferentes rutinas que nos pueden ayudar como familia pero de eso voy a hablar más adelante ¿Vos crees que en el contexto de esta situación en Más de Caragüen continúen saliendo fuera del país? Totalmente una de las cosas que ha dicho el Servicio Justicia para Migrantes es que los ingresos los bajos ingresos económicos y el hecho de que se esté fomentando un tipo de proceso de persecución en algunos sentidos como una política hace que las personas se vayan del país y en ese sentido no se ha visto un panorama tan claro que nos pueda decir ah sí vamos a mantener totalmente lo contrario vamos a seguir viendo una ola de personas que han tenido que y van a tener que mirar del país y en eso tenemos que enfrentarnos como sociedad Continuamos con más información esta vez de carácter internacional en Guatemala México ha enviado al menos 150 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 veamos el reporte 150 mil dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca arribarán al país en un vuelo militar al mediodía de este jueves además México enviará equipo médico el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard hará la entrega equipo médico pero fundamentalmente lo que sabemos que está haciendo falta aquí en Guatemala son vacunas entonces el canciller Marcelo Ebrard trae 150 mil dosis de vacuna AstraZeneca las vacunas abran por sí solas es nuestro deseo de poner nuestro grano de arena en beneficio del pueblo de Guatemala y sobre todo de la gente más humilde de los más pobres de los que no tienen la posibilidad de acceder a la vacuna a través de las instituciones de salud privadas que hay o que no pueden ir a vacunarse los Estados Unidos como tú sabes bien que hay muchas gentes que lo pueden hacer en Guatemala y qué bueno que lo puedan hacer pero entonces esto es la solidaridad del gobierno de López Obrador para el pueblo de Guatemala ¿Habrá más donaciones de este tipo por parte de México? No es única donación es la primera eso vuelvo a decir todo dependerá de nuestros propios recursos de la posibilidad que haya que lo hagamos pero la instrucción del presidente López Obrador es que tratemos de servir a Guatemala lo mejor posible ese es el propósito central no podemos hablar ahorita más que la cantidad que viene 150 mil dosis aparte de equipo médico Guatemala se convierte en el primer país centroamericano en recibir una donación de vacunas por parte de México hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar en el trabajo periodístico de noticias 12 a las 6 de la tarde ampliación de estas y otras noticias será hasta entonces si Dios así nos lo permite aquí estoy el programa de